¡Hola! Monsieur Jacques Leclerc. Abre paso a Victor Valentin. Ahora estoy nadando en dinero, llegué a la cima. ¿Sabes qué significas para el mundo de la moda? ¡Solo esto! ¡Solo! Yo voy a acabar con Jacques Leclerc. Y tú me vas a ayudar. ¿Acabar con André? ¿Cómo? Entrando en su área de acción. Vamos a entrar al mundo de la moda. Vamos a disputar directamente con él. ¡Y con tu ayuda yo voy a vencer! Yo te amo tanto, Renato. No tengo ni un centavo. Pero me miras como nadie me vio. Tú no haces otra cosa que no sea involucrarte y desencantarte con las chicas. Solo que esta vez es diferente, padre. Ella cree que soy pobre y me quiere, de verdad. Estoy embarazada. Parece que no te gustó la noticia que te di. Sé que ya sabes todo. ¡Que yo soy rico! No eres nada de lo que dijiste. ¡Ahora quien no cree en ti soy yo! ¡Me engañó ella! Solo quería darme un golpe. Renato no puede saber que voy a tener un hijo suyo. Si sabe de esta criatura va a usar a su familia y su dinero para alejarme de mi niño. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién es esta mujer? Estaba con su hermano en el auto. Incluso los médicos consideran un milagro que no haya perdido al niño. ¿Niño? Mi vestido es maravilloso. ¿Quién firma? ¿Quién es el diseñador? Víctor Valentín. Peculiar. De una u otra forma, él no va a saber que tú eres Víctor Valentín. Y con él debes ser el último en saberlo. Porque cuando esté ella, en la cima, no me podrá ni tocar. Cuidar de ti y cuidar de tu hijo es lo que va a dar sentido a mi vida a partir de hoy. Quiero que le confirmes a Bruna que tú eras la novia de Osmar y que el hijo que estás esperando es su hijo. Manda un recado a tu amigo español. Si él quiere guerra, es lo que va a tener. La suerte está hecha. Ten cuidado porque algo me dice que tu reino está perdido. ¿Y qué hacía antes de trabajar con el famoso Víctor Valentín? Ari Clenes trabajó de chofer en la agencia. Para que veas cómo da vueltas el mundo, ¿no? Ayer fui despedido de su agencia y hoy estoy salvando toda la editorial de tu padre. ¿Sabes? Nunca me hablaste de tus padres. Yo vivo con mi padre. ¿Y cómo se llama? ¡Ari! Cielos es el nombre del mayor enemigo de mi padre. ¡Pide a tu hijo que sea parte de mi hija! ¡Apártate de Edgar. ¡Apártate de Edgar! ¡Siempre sé infeliz! ¡Siempre él! ¡Uf!